Está el diputado en línea, me avisa producción. Diputado López Facundo Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué pasó, Juan Manuel? ¿Esto es así? ¿Había gente extraña? No, no, no me consta que en la Cámara haya habido gente extraña. Yo lo que dije es que había presiones para que no den quórum. Hubo presiones políticas durante los últimos días, llamados a gobernadores de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Digo, no faltó gobernador del PRO, de la UCR, de Unión por la Patria, para que no bajen los diputados. Nunca estuvieron los bloques tan partidos a la hora de votar. Y obviamente, como son 100.000 millones de pesos para los servicios de inteligencia reservados, es decir, nadie se entera en qué se gastan, con suerte le van a tirar algún papel a Martín Lustó en la Comisión Bicameral de Inteligencia en Control de los Organismos, que hay que ver si le dicen la verdad. Bueno, hubieron presiones de inteligencia, de los interesados en tener estos fondos que son para gente. Pero diputado, ¿qué tipo de presiones? No, yo no me voy a meter en lo que le ocurrió a cada diputado, pero bueno, sepamos que lo que acabamos de hacer en la Cámara de Diputados fue delicado, no fue fácil conseguir el quórum. No fue fácil, hay gente muy furiosa en el gobierno, sobre todo los que tienen a cargo los servicios de inteligencia, que habían pensado armarse un juguete hermoso para apretar gente. Y bueno, por ahí se les cae un poco el juguete, y por suerte Mauricio Macri jugó del lado correcto, y le pidió a su bloque que baje y que vote en contra, y para mí eso es una gran noticia, de que en temas tan delicados y tan importantes, haya gente tan distinta que nos podamos poner de acuerdo. Y por favor que Patricia Bullrich no nos extorsione con decir que puede haber atentados terroristas, cuando justamente para lo único que subieron los fondos reservados fue para encubrir un atentado terrorista como el de la AMIA, que hoy en día todavía no sabemos quién fue. Juan Manuel, cuando vos le contestás a Patricia Bullrich un tuit, decís que con Caputo, Neyfer y el gordo Dan no van a colaborar a que ningún país sea serio en materia de terrorismo. O sea, ¿por qué haces esa enumeración? Caputo te referís a Santiago Caputo, Neyfer es el titular. Neyfer que nadie sabe quién es, o sea, sabemos porque se publicó, pero a Sergio Neyfer no lo conocía nadie, digamos, de Gustavo arriba nos gustaba más o menos, pero por lo menos había pasado por una universidad, tenía un trabajo, tenía algunos éxitos, Sergio Neyfer, ni idea, miren que a mí Arribas no me gustaba, nosotros lo impugnábamos, pero mucho peor que Arribas. Santiago Caputo, porque todos dicen que es el que puso a Sergio Neyfer, y el gordo Dan, porque no sé quién es, sé que es un tuitero, estuvo en la jura. ¿Cómo no nos vamos a sospechar nosotros que están pagando a los tuiteros con fondos de la AFI sea un acto? Que es, digamos, ni los periodistas pudieron acceder, si está uno de los tuiteros estrella, que es uno de los que extorsiona en redes y hostiga a los que queremos poner algún tipo de límite. Claro, claro, a ver con Manuel, y ahí vuelvo con Débora. Ahí vuelvo con Débora. Israel, Israel, Estados Unidos, Francia, los países que tienen problemas, digamos, pero que investigan muy bien el terrorismo, ¿van a colaborar con la SIDE de Sergio Neyfer? Con suerte van a colaborar con los organismos de inteligencia que dependen del Ministerio de Seguridad, porque Patricia es una persona seria. Pero, en serio, Patricia nos quiere hacer decir tanto le pide Santiago Caputo a Patricia Bullrich que la acaba de estafar en la Comisión Bicameral de Inteligencia que hoy la preside Martín Dutó porque no lo quisieron poner a un senador del PRO. Entonces, daremos todos la mano y tratemos de ser más serios, le digo al gobierno. Diputado acá, Robertino Sánchez Flecha, buenas tardes. ¿Hay constancia de que de los 100.000 millones de pesos para la SIDE ya se ejecutaron el 80%? Sí, el diputado de la coalición sídica, Maximiliano Ferraro, ha hecho un estudio muy pormenorizado de cómo se viene vendando y adjudicando ese dinero. Tenemos también otro estudio que hizo Contable, que hizo una diputada de nuestro bloque, Victoria Borrego, respecto del aumento en relación a la inflación, en relación a los presupuestos anteriores, en relación a cualquier variable seria que se pueda tener y es todo inexplicable. Justamente de ese análisis pormenorizado. Porque no hay plata, supuestamente, ¿no? No hay plata, dice Javier Milay. Sí, pero de ese análisis pormenorizado, ¿surge a ustedes para qué la gastaron esa plata? ¿Efectivamente para fortalecer los servicios de inteligencia? No lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos si es para equipamiento, no sabemos si es para pagarle a agentes inorgánicos, no sabemos si son para sobresueldos de funcionarios que tienen los sueldos congelados hace ocho meses. Pero Juan Manuel es muy grave lo que está diciendo. Pero bueno, pero... Tiene que ir a la justicia si eso es así. No, 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 yo me hago esa pregunta. Yo me hago esa pregunta porque en la Argentina, Carlos Saúl Menem, expresidente de la República, Domingo Cábalo, que todavía está vivo, están condenados por pagar sobresueldos con fondos reservados de la SIDE. Eso es lo que se me ocurre. No es que lo invento ahora. Digo, es para lo que se han usado los fondos reservados. Los fondos reservados, y cuando yo viro que los funcionarios tienen el sueldo congelado hace ocho meses y se acumuló un 130 más, casi 40% de inflación en esos ocho meses, ¿yo me voy a creer que viven en serio? ¿Con el sueldo? ¿Con lo caro que es vivir en Buenos Aires? ¿Y las responsabilidades que tienen que ver con el sueldo? ¿O puedo pensar que hicieron eso para pagarse sobresueldos? Entonces, seamos serios, no seamos chicas. Juan Manuel, Juan Manuel, te quiero hacer la última, y sé que tenés un compromiso y quiero cumplir porque habíamos pactado estos minutos, y vuelvo con Débora, porque hay un escándalo adentro de la Cámara, diputados, ahora. De hecho, se habla de denuncias penales cruzadas. Facundo Mánez dijo, ¿La Banel Conan se queda sin crédito? Me gusta lo que dijo Pantel. Me parece que sí. La Banel Conan se queda sin crédito. Y sí, que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien, que manden un presupuesto. Ahora en un rato está por venir el ministro Petri a la Comisión de Defensa. ¿Qué es La Banel Conan? ¿Pero qué es La Banel Conan? No sé, supongo que... Coemeaban. Sí, debe ser para coemear. ¿Pero y para qué son los fondos reservados en la Argentina? ¿En serio creemos que son para prevenir el terrorismo? ¿En serio? ¿Quién es Sergio Neyfert? ¿En serio Sergio Neyfert y el gordo Dan y Santiago Caputo van a prevenir el terrorismo? Es imposible. Es imposible. Esos fondos, Juan Manuel, son para cosas... Yo te aclaro que te van a... Son para cosas ilegales. Te van a matar por esto que estás diciendo y por ende me van a matar a mí. Es obvio. Van a salir a decir cualquier cosa. Bueno, en fin. Digan lo que quieran. Pero se les va a acabar. O sea, se les va a acabar porque espero que el Senado también rechace el DNU. Veremos. Van a tener que ser serios. Van a tener que ser serios porque la Argentina necesita seriedad. Pero, diputado, una pregunta importante. ¿Qué pasa con esos fondos si el Senado ratifica el rechazo que se ejecutó el 80% según la análisis de Fran? Van a tener que explicar. Van a tener que explicar tanto a la justicia como a la bicameral de inteligencia. Y no van a poder nunca más hacer esta maniobra. Juan Manuel, te mando un abrazo y quería cumplir con el tiempo pactado. Un abrazo grande. Juan Manuel López, diputado de la coalición cívica.